Sí, mi nombre es Margarito Hernández, de aquí de Pasturas Los Alazanes, y les hago uno para presentarles este nuevo producto que se llama Outlet. Este producto lo hicieron para las úlceras de los caballos. Se dice que la mayoría de los caballos tienen úlceras, especialmente los caballos de trabajo y de deporte, como son coleaderas, carreras o caballos de lazadera. Este producto nada más se le da media libra en la mañana y media libra en la tarde, revuelto con la comida, y le cuesta un dólar diario nada más. Lo puede dar por siempre, es una maravilla, está trabajando en todos los caballos. Pueden comer lo suficiente, lo que el caballo desee, para que tenga el mejor rendimiento. Visítenos aquí en Pasturas Los Alazanes para mejor información en nuestras dos localidades, ya sea en Dallas o en Bad Spring. Gracias.